Azul pabellón de verano corto y preciso, un juego para 2 a 4 jugadores donde el objetivo es ser el jugador con mayor puntaje al final de las 6 rondas del juego. Para iniciar, cada jugador va a recibir un tablero personal que contiene un color en la parte de arriba, ese va a ser su color de jugador y va a recibir además una pieza de madera que va a dejar en el tablero de puntuación en el número 5. Además, el tablero de puntuación cuenta con 10 espacios para dejar piezas que van a ser utilizadas como bonificación para quienes completen ciertas condiciones, las cuales saldrán al azar de la bolsa donde hemos dejado todas las piezas antes de empezar. Dispondremos además el contador de rondas sobre el número 1 y seleccionaremos los expositores de fábrica de acuerdo a la cantidad de jugadores, 5 para 2 jugadores, 7 para 3 jugadores y 9 para 4 jugadores. Cada expositor va a recibir 4 piezas y las vamos a dejar encima y también dejaremos la pieza de jugador inicial al centro de la mesa. Tenemos además una torre donde iremos dejando las piezas descartadas y utilizadas durante el juego y estaremos listos para empezar la partida. Las rondas están divididas en 3 partes. Primero vamos a adquirir losetas de los expositores o del centro de la mesa, según donde estén, y las vamos a dejar a un costado del tablero. Después, en la fase 2, vamos a jugar esas losetas y obtener puntaje. Y en la fase 3 prepararemos la siguiente ronda. Ese paso se omite en la sexta y última ronda. Lo importante de este juego es que cada ronda contiene una pieza que será utilizada como comodín. Existen 6 tipos de piezas distintas en este juego y cada una será el comodín en una de las 6 rondas. En la primera ronda el comodín será el morado, en la segunda ronda la pieza verde y así como indica el tablero. En nuestro turno vamos a seleccionar uno de los expositores y vamos a retirar todas las piezas de un mismo color que nosotros queramos, pero además podemos retirar piezas que sean del color comodín de esa ronda. Por ejemplo, un jugador puede sacar estas dos piezas rojas y además la pieza morada, puesto que es el comodín en esta ronda. Otro jugador perfectamente podría sacar esta pieza naranja y además la morada, que es un comodín. Pero lo importante es que nunca puedo retirar más de una pieza comodín, sea del expositor o del centro de la mesa. Por ejemplo, en la sexta ronda el comodín es el rojo. Si yo quisiera sacar la pieza morada, puedo sacar la morada, pero solo una pieza comodín. Las demás se van al centro de la mesa como siempre. Si quisiera sacar solo las piezas rojas, tendría que sacar solo una de ellas. Esa restricción se va a aplicar en cada ronda y va a ir cambiando según el color. En la segunda ronda, por ejemplo, el comodín es el verde. No puedo retirar las dos piezas verdes. En cualquier otra ronda sí podría hacerlo porque esa pieza no es el comodín. Cuando existen piezas de comodín al centro de la mesa, se aplica exactamente la misma regla. Por ejemplo, en esta primera ronda el comodín es el morado. Puedo sacar las dos piezas verdes y además la morada, porque es la pieza comodín de esta ronda. Más adelante, cuando el color verde, por ejemplo, sea el comodín, puedo sacar las dos piezas rojas y una verde, o solo una verde, pero nunca puedo llevarme más de una pieza comodín, ni de los expositores ni del centro de la mesa. Además, la primera persona que retire piezas del centro de la mesa se va a llevar la pieza de jugador inicial, indicando que él o ella va a iniciar en la próxima ronda. Pero, va a restar un punto por cada pieza que haya retirado del centro de la mesa. Por ejemplo, si retira la pieza azul y es la primera persona en retirar piezas del centro de la mesa, va a llevarse la pieza azul, una pieza comodín, y además va a perder dos puntos, porque ha retirado dos piezas. Si el caso hubiese sido retirar tres piezas, hubiese perdido tres puntos. Y así. Y nunca puedo estar por detrás del punto número uno. Si pierdo puntaje y estoy en el número uno, simplemente me mantengo ahí. Lo importante es que todas las piezas que vayamos retirando van a ser ubicadas a un costado del tablero, porque es recién en la fase 2 donde van a ser ubicadas en nuestro tablero personal. Así que, en mi turno perfectamente puedo sacar estas dos piezas rojas y la pieza comodín, quedan a un costado, esta pieza va hacia el centro, y sigue el jugador de la izquierda. Puede sacar las dos piezas amarillas, la de comodín, esta va hacia el centro, y sigue el jugador de la izquierda, hasta que no queden más piezas ni al centro de la mesa, ni en los expositores. Cuando eso ocurre, pasamos a la fase 2, que es donde nos enfocamos en nuestro tablero. Vamos a suponer que este jugador recibió esta cantidad de piezas que están aquí a un costado de su tablero, y ahora, por turnos, vamos a seleccionarlas para ir dejándolas en nuestro tablero. El tablero se compone de 7 estrellas distintas, 6 de cada uno de los 6 colores que corresponden al juego, y una estrella multicolor del centro, en la cual podemos dejar cualquier color de pieza, pero nunca pueden repetirse. No podrían, por ejemplo, haber dos verdes o dos rojas, pero la restricción no se da en cuanto a dónde ubicar cada color. Esta estrella, por ejemplo, recibe solo piezas verdes, esta solo piezas amarillas, pero la del centro puede recibir cualquier pieza, y cada estrella presenta un número que va del 1 al 6, y que representa la cantidad de piezas necesarias para ubicar una pieza sobre ella. Sobre el número 1, requiero solo una pieza, en este caso, esta pieza iría aquí. Si quiero ubicar una pieza en el número 2, debo utilizar dos piezas del mismo color, dejar una de ellas aquí, y la otra se va a la torre como descarte. En el número 3, van tres piezas del mismo color, y así. Pero además, lo que puedo hacer es utilizar las piezas comodín de esta ronda. En este caso, yo perfectamente podría dejar en el número 3, una pieza roja, siempre y cuando pague al menos una pieza del color correspondiente, y las demás pueden ser comodines combinadas en la cantidad que yo quiera. En este caso, esa pieza número 3, puedo cubrirla con una pieza roja y dos moradas, que son el comodín de esta ronda. Descarto las piezas moradas, y esta queda ubicada en ese lugar. Otro ejemplo, este mismo número 3, pagado con dos piezas rojas y una de comodín. Nuevamente, una de estas queda en este lugar, y las otras se van al descarte. Lo que nunca puede ocurrir es cubrir una zona del tablero solo con piezas comodín. Tiene que haber al menos una del color correspondiente. Y la puntuación se va a entregar a base de un punto por pieza colocada, más un punto por cada pieza con la cual conecte. Esta primera pieza roja, por ejemplo, me entregaría un punto, el cual avanzo en el tablero de puntuación. Después, puedo poner esta pieza aquí, que también me entrega un punto, porque no conecta con ninguna otra hacia los lados. Si hubiese puesto esta pieza aquí, me entregaría un punto, más un punto, porque conecta con otra. Después, si dejo esta pieza aquí, voy a recibir un punto, más dos puntos, porque conecta con otras dos piezas. Y así. Otro punto importante en este juego, es que nuestro tablero cuenta con pilares, con estatuas y con ventanas, los cuales nunca pueden ser tapados con ninguna pieza. Siempre deben quedar libres. Y me van a entregar una bonificación compuesta por piezas que salen de la estrella del centro del tablero de puntuación. Eso ocurre cuando yo logro rodear con diferentes piezas, de acuerdo a los respectivos colores, las diferentes estructuras. En este caso, por ejemplo, he ubicado estas piezas verdes y amarillas, he recibido la puntuación correspondiente, y además, como rodea una estatua, voy a recibir dos piezas de estas diez que se ven aquí. Pueden ser del mismo color, pueden ser comodín, no hay ningún problema. Y esas piezas van a ser ubicadas al costado del tablero. Antes de que empiece el siguiente jugador, debo reponer las piezas que retiré, para que el siguiente jugador también tenga a disposición diez piezas. En el caso de los pilares, me van a entregar una pieza, y en el caso de las ventanas, me van a entregar tres piezas. Y las ventanas, basta con que tengan la pieza número cinco y número seis. En ese caso, se consideran rodeadas, y puedo obtener la bonificación. Si durante la fase de obtener puntos, no quiero o no puedo poner más piezas, debo pasar. Y tengo un máximo de cuatro piezas que puedo almacenar para la siguiente ronda, y esas piezas pueden ser almacenadas en las esquinas del tablero. Las piezas que no ubiqué en las esquinas, o en ninguna parte de mi tablero, se van al descarte, y pierdo un punto por cada pieza que haya devuelto. Así que la planificación es muy importante. Cuando todos los jugadores han ubicado todas sus piezas en el tablero, o las han dejado como reserva, o las han descartado, vamos a pasar a la fase tres para preparar una nueva ronda. Retiramos cuatro piezas desde la bolsa, la dejamos en cada expositor, la pieza de jugador inicial pasa al centro de la mesa, y el marcador de ronda avanza un espacio. En esta ronda, el comodín será la pieza verde. Y repetimos las mismas reglas, no puedo retirar más de una pieza verde al sacar piezas o del expositor o del centro de la mesa. Vamos a jugar de esta forma hasta el final de la sexta ronda. Después de la fase 1 y la fase 2 de la ronda final, vamos a recibir también puntuación como bonificación si logremos completar ciertas condiciones, las cuales tienen que ver con las estrellas completas y los números que cubren. Si logré ubicar de las piezas 1 al 6 en cada una de las estrellas, voy a recibir diferente cantidad de puntuación. Si completé la estrella del centro, por ejemplo, recibo 12 puntos. Si completé la estrella roja, recibo 14 puntos. Si completé la estrella azul, recibo 15 puntos. Y así, la puntuación que se puede ver aquí en pantalla. Además, si ubiqué todas las piezas número 1, voy a recibir 4 puntos. Dígase tener una pieza en todos los números 1 del tablero. Si logré hacer eso, recibo 4 puntos. Si ubiqué una pieza en cada número 2 del tablero, recibo 8 puntos. Una pieza en cada número 3, 12 puntos. Y una pieza en cada número 4, 16 puntos. En caso que algún jugador supere los 80 puntos, va a recibir una ficha con el número 80 para indicar cuántos puntajes lleva. Sumamos el total y vemos quién es declarado ganador o ganadora de azul pabellón de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!